¡Suscríbete! La familia de la Divina Misericordia 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 Se siente, se siente, se siente La alegría de mi Dios Se siente, se siente, se siente La alegría de mi Dios Soy como un niño en tus brazos Voy corriendo hacia tu corazón Quiero quedarme a tu lado, a tu lado voy Y aunque el cielo se haga pedazos Nada me hará cambiar Esto que siento yo por ti Me has llenado de tu inmenso amor Quedaría mi vida entera solo por ti Se siente, se siente, se siente La alegría de mi Dios Aquí se siente, se siente, se siente La alegría de mi Dios Aquí se siente, se siente, sí Que se siente, la alegría de mi Dios Yo me dejo llevar, yo me dejo tocar Yo me dejo abrazar por tu amor Yo me dejo llevar, yo me dejo tocar Yo me dejo abrazar por tu amor Yo me dejo llevar, yo me dejo tocar Yo me dejo abrazar por tu amor Yo me dejo llevar, yo me dejo tocar, yo me dejo abrazar por tu amor. Qué alegría encontrarnos una vez más contigo Jesús Eucaristía. Tú que vives de amor por cada uno de nosotros. Qué alegría estar aquí una vez más en este encuentro con tu divina misericordia. Damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que se están conectando en esta hora, 3 de la tarde. Día domingo, día del Señor. Día de la familia, día del compartir. Día donde queremos unirnos una vez más para orarle, para estar con Él. Qué alegría Señor de verdad en este domingo tan maravilloso. En este domingo donde nos permites una vez más estar en tu presencia. Qué alegría, qué alegría. Nuestro corazón desborda y queremos y te invitamos a que escribas en el chat todas tus intenciones, todas tus necesidades. Ahora que están en familia, reunidos, compartiendo el almuerzo o compartiendo el paseo. O compartiendo de repente más tarde la Santa Eucaristía en familia. Qué hermoso, hermoso porque el Señor nos invita a esto, a vivir en unidad, a vivir en alegría, a saber escuchar y a saber servir. Y es lo que nos presenta hoy el Evangelio. De repente ya hemos tenido la oportunidad de participar en la mañana, otros lo haremos ahora en la tarde. Pero el Evangelio de hoy es maravilloso. Maravilloso, dos mujeres, dos actitudes, Marta y María. Marta, aquella mujer que lo que hace al recibir a Jesús es ponerse a sus pies y escucharle. Hermosa actitud. Pero sin embargo su hermana Marta también tiene una hermosa actitud, servirle. Pienso que cuando llega una visita a casa, es eso, atenderlo, que se sienta bien, ofrecerle de repente algo que pueda comer. Eso hacía Marta. Pero sin embargo, muchas veces nos pasa como Marta. Nos afanamos, nos inquietamos, nos preocupamos. Y sin embargo, lo más importante es escucharte Jesús. Las dos actitudes son importantes, servir y estar a los pies de Jesús. Decía mi madre fundadora, la Venerable María Teresa Cámara. Jesús, desde el Sagrario, nos colma de su gracia. Es necesario estar en oración, es necesario estar en el Sagrario, escuchar al Maestro, escucharte a ti o Jesús, si quiero servir. Todos los santos han tenido esta actitud. Antes de ir a atender a un enfermo, antes de ir a visitar una familia, antes de ir a hacer una misión de evangelización. Estaban un rato con el Señor, estaban un rato con el Maestro, escuchándole. Porque nadie da lo que no tiene. Eso también decía y nos recalcaba y nos dejó nuestra madre fundadora. Ella antes de ir ante un enfermo, estaba delante de Jesús, Eucaristía. Delante de ti, Jesús Maestro. Porque uno se llena de tu gracia, uno se llena de tu luz, uno se llena de tu presencia. Y sale a dar. Se llena de tu gracia, uno se llena de tu gracia, uno se llena de tu gracia, uno se llena de tu gracia. Me encanta estas hermosas actitudes, actuar y orar. Actitudes indispensables en un discípulo. Orar y actuar. Hoy nos lo enseña en el Evangelio de este domingo, Marta y María. Nos lleva a contemplar esta actitud también que tiene Jesús hacia estas dos mujeres. En ese tiempo, la mujer no era pues apreciada. Pero sin embargo, Jesús rompe esos estereotipos, esas realidades. Y en salsa a estas dos mujeres, a Marta y a María. Que podamos, como ellas, también tener estas dos actitudes. Orar, orar con amor, orar con fe, orar sin cesar, como nos dice la palabra. Orar siempre. Y como dice también la palabra, Señor, ve a tu cuarto, enciérrate allí un momento y estate con el Señor. A solas con Él. Gracias Jesús, porque hoy nos enseñas algo maravilloso. Dos posturas, dos actitudes. Ayudanos, Señora, de verdad, ser personas orantes. Que cada día no nos falte este encuentro contigo. En medio de mi trabajo, en medio de mis estudios, en medio de mis quehaceres. Un momentico con el Señor, un momentico contigo. Cinco minutos, diez, veinte, media hora. A solas contigo. Porque si yo me lleno de ti, oh Jesús, con tu palabra, con tu gracia, podré salir a servir con amor. A veces vemos a tantos hermanos comprometidos, sí, pero que sirven de una manera que a Dios no le agrada. Porque hay orgullo, porque hay egoísmo, porque hay soberbia. Y tal vez porque falta orar. Falta oración. Unámonos, queridos hermanos, a este momento de oración pensando en estas dos grandes mujeres que hoy, en este día domingo, nos dan una gran lección. Nos unimos pues a este rezo de la coronilla y vamos a orar pidiéndole por ti que estás con nosotros acompañándonos para que te haga una persona orante y una persona de servicio, de sacrificio. Queremos también orar por las familias en este día domingo reunidas. Orar por los jóvenes muchas veces muchas veces desorientados, muchas veces abandonados, muchas veces juzgados. A ti joven que me ves, a ti joven que ves, estás en este momento con nosotros, sea Jesús tu maestro, sea Jesús tu guía, sea Jesús tu verdadero amigo. Y si en tu corazón sientes un deseo de darte más al Señor, a lo mejor con una vocación sacerdotal, con una vocación religiosa, no tengan miedo. Dios no quita nada, Dios lo da todo. Con todas estas intenciones y necesidades que hemos puesto en el chat y que guardamos en nuestro corazón, iniciemos pues el rezo de la coronilla. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo Para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Gracias Señor por este momento de encuentro contigo Un momento Señor Donde nuestras almas se unen Nuestras almas se encuentran Para alabarte Para ofrecer esta hermosa coronilla Que hermoso, hemos hecho momentos de oración Como que estamos llenos de Dios Y si nos toca salir en estos momentos Podemos hacer maravillas Como dice el Papa, podemos hacer lío En este mundo A veces convulsionado En este mundo que va muy deprisa En este mundo que Que corre Y no se detiene Pero están ustedes hermanos Aquí con Jesús Para que sus vidas transformadas A través de la oración Pueda ser instrumento De servicio Como decía este gran santo San Francisco de Asís Hazme un instrumento de tu paz Queremos ser Señor Esos instrumentos Esos servidores tuyos Instrumentos de paz Instrumentos de perdón Instrumentos de alegría Instrumentos de fe Porque muchos han perdido la fe Muchos se sienten abatidos Muchos se sienten desolados Muchos se sienten tristes Pero tú y yo Querido hermano Hacemos una diferencia Porque al encontrarnos con Cristo Al encontrarnos con la luz Vamos a hacer luz para el otro Vamos a hacer luz para tantos hermanos Gracias Señor Porque con tu modo de obrar Has hecho que el amor sea grande Queremos escuchar como María Y cumplir tu palabra Por tanto danos fuerzas Para que ofrezcamos cada día Nuestra vida por tu evangelio Y acojamos por igual a nuestros hermanos Ayúdanos Señor Para que vayamos contra corriente En este mundo que nos arrastra Contra corriente Seamos testigos de Dios Donde estemos Y rechacemos toda división Rechacemos el pecado Para llenarnos de tu amor Gracias Señor Por este momento Por este día Que nos das En familia En un compartir En un descanso en casa Luego de una semana de trabajo Y a lo mejor algunos Están trabajando Pero te invito A que le des un Un espacio a Cristo Un espacio a Dios Participando de la Santa Eucaristía Si es posible Acercarte al sacramento De la reconciliación Para recibir a Jesús En su cuerpo En su sangre En su alma En su divinidad Nos ponemos en tus manos Señor Una vez más En este día Domingo Queremos Que bendigas Desde ya La semana Que iniciaremos Una semana A lo mejor De trabajo De estudio Pero Con tu presencia Jesús Seremos Esa luz Concedenos Esas actitudes De orar Y de servir Para que Aquellos hermanos Que no te conocen Lo hagan a través De nosotros Gracias Señor Bendícenos Y decimos O sangre y agua Que brotaste Desde el corazón De Jesús Como una fuente De misericordia Para nosotros En ti confío En ti confiamos Señor En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Limpia Cubre Todo Mi ser Renuévame Señor Quiero Serte Fiel Llega Llega Hasta lo más Profundo Que hay En mi interior Hoy te abro La puerta Para habitar En mi corazón Y llena Mi vida Con tu espíritu Con tu espíritu De amor Y agita Tu presencia En mi Señor Para llegar Al cielo Y sentir Tu calor Lléname De tu misericordia Porque tuyo Soy Quiero ver Quiero ser Tu luz Enséñame A cargar Mi cruz Descubrir Mi fragilidad Saber Perdonar Como siempre Lo haces Tú Muéstrame Como ser También Misionero De amor Y fe Y calmar Este temporal Y sembrar Bondad Donde falte La unidad Quiero ver Quiero ser Tu luz Enseñame A cargar Mi cruz Descubrir Mi fragilidad Saber Perdonar Como siempre Lo haces Tú Muéstrame Como ser También Misionero De amor Y fe Y calmar Este temporal Y sembrar Bondad Donde falte La unidad Ser Tu mensajero En mi Cantar Donde falte